Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otro video más. En esta ocasión tengo a la Uggis por ahí que me está acompañando. Uggis, ¿qué es o qué? Aquí, bienvenidos a mi secuencia de leyendo... No es mi secuencia, ¿no? Esta no, no. Esta no es la secuencia de leyendo comentarios. Y esto es un video normal para que hablemos de algo muy chistoso, por decirlo de una manera. Señores, ya volví a casa por si acaso para que se alegren. O sea que ya voy a participar más. Ya Mateito cumplió un mes, ya estoy de alta, ya estoy aquí, ya llegué, se jodieron todos. Ya tú Cheneco. Bueno Uggis, para entrar en contexto, vamos a leer este título del popular que dice Compra café y queso en mercado peruano pero termina pidiendo disculpas. No se ofendan. Así dice el título del video. Ahora, Uggis, para que la gente entienda un poquito, vamos a leer este pequeño artículo. Así que dale para allá Uggis, míralo ahí. Una joven peruana que reside en México compartió un particular video en la popular aplicación de TikTok, tras pisar territorio nacional. Ella acudió a un mercado y compró diversos productos pero terminó pidiendo perdón y el momento no ha tardado en viralizarse en la app china. La usuaria de Fava Show sorprendió a miles de usuarios en las redes sociales por sus disculpas tras llevarse a casa café y queso peruano. ¿Por qué pidió perdón? Aquí te contamos todos los detalles. Señores, vamos a poner el video de lo que dijo la chica, ¿ya? Y entonces entramos en contexto. Acabo de comprar café. ¿Qué hacen en Perú? Espero que la gente colombiana no se ofenda. Y voy a comprar queso, por favor, la gente de Suiza. No se ofendan porque estoy comprando queso. Porque no se puede hacer cosas de estos países, ¿verdad, Bolivia? Me ataqué. Ok, señores. Entonces ahora vamos a entrar en contexto, Ugi. Por ejemplo, tú me dices que conoces la chica. Y también yo te pregunté si tú, como tú siempre ves TikTok, yo dije, Ugi, tú sabes de esto y tú sabes más o menos lo que pasó. A ver qué fue lo que pasó. Ya, lo que pasa es que parece que hubo algún tipo de celebración o algo en Cusco. Y por ahí hicieron sonar una canción, no sé si de caporales, no quiero meter la pata, ¿ya? Pero fue una canción típica, de algún baile típico, ¿ya? Habían como pasacalles, cosas así. ¿Y qué sucede? La gente de Bolivia empezaron a poner, parece que abajo de eso o en la misma situación, ese folclore es boliviano, que no sé qué, que dejen de estar usurpando la música de Bolivia. Ustedes peruanos dan vergüenza. O sea, ese era más o menos el listín de comentarios. Pero en realidad, en algún momento, Bolivia perteneció al Alto Perú. Entonces, por ahí que las músicas se parecen. Puede ser que hayan tenido de repente un poquito de razón en su comentario, de repente se equivocaron, de repente no pusieron que era una canción boliviana, pero se atacaron mucho, ¿entiendes? Fue como que... Entonces, y eso es un poquito ridículo. Tiene sentido lo que tú estás diciendo y lo voy a decir rápido. Hubo un video de danzas peruanas que yo subí y luego yo estaba recibiendo mensajes, diciéndome de todo y eran personas bolivianas porque decían que muchas, varias de las danzas que estaban ahí eran de Bolivia. Pero yo dije, bueno, pero yo no tengo culpa porque el que subió el video decían que eran 10 danzas de Perú. Pero mucha gente, mucha gente boliviana dijeron que no, que eran danzas de ellos. Bueno, entonces tiene sentido lo que tú dices. Es que más o menos fue eso lo que sucedió y se empezaron a arañar, pero así terriblemente. Fue muy así, muy trágico para ellos. Entonces, esta TikToker, que básicamente su contenido es gracioso, hizo un video como que, un poco como al chiste, ¿no? Porque ella está en Perú y va y compra café. Ojalá que los colombianos no digan que no, que el café no es de Perú, es colombiano. Y también está comprando queso porque, este, no sé, pues los suizos ahorita se enojan y dicen que no, que el queso es suizo. Claro, claro, claro. Más o menos de eso trata el video. Sarcásticamente. Ella es sarcástica, ese es un humor sarcástico. Y se trata, fue por esa ridiculez. O sea, como patriotas, ellos en su país tienen su derecho, pero ya muy así, muy arañados sus comentarios. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta, Ogi, y no sé si es con el pasar del tiempo, que los países son... Nacionalistas. Sí, nacionalistas, son ñoños. Ñoños en República Dominicana es una persona como que... Engreída. A no le gusta que hablen o nada de su país. Entonces, cada país tiene como esa manera de ser. Perúano lo que le molesta o en el buen idioma lo que nos jode, es cuando vienen otras personas y nos ningunean, nos menosprecian. Sí, sí. Pero qué bien se sirvan de nosotros. Eso es lo que a un peruano le revienta. Ahora, lo que tú no vas a escuchar es a un peruano que se ponga a estarle comentando a un boliviano o a un chileno o algo así. Este... No, porque qué es esto, que ustedes no tienen nada. Es que el peruano es respetuoso, Ogi. No lo van a hacer de esa manera. Mira, pero... O sea, pero sí... Es como que en el video también hubieran dicho, estoy comprando un pisco, ojalá que Chile no se ataque, porque para Chile el pisco es chileno. Claro. Y ellos siempre van a decir lo mismo. Y ya hasta en una revista a nivel mundial ha salido que el pisco es peruano y ellos siguen R con R que el pisco es chileno. Claro, claro. Entonces, hay discusiones que ya... Es como yo siempre pienso en la vida. Siempre, cuando tú te topas con alguien y vas a discutir, cuando ya tú ves que esa persona es necia y es como si le estuvieras hablando una pared de cemento, ya mejor cállate y date la vuelta, porque no te van a entender. Sí, tú sabes que es un poquito difícil lo que tú dices, porque, por ejemplo, yo soy de la persona que si yo tengo razón en algo, porque lo he leído, porque no sé, he visto que un científico bien famoso dice tal cosa y yo te digo eso y tú me dices, no, porque eso no es así, pero ya, o sea, pero lo dijo un científico famosísimo, a mí no me gusta perder. Si yo sé que yo tengo razón, no me gusta perder, pero hay gente como tú dices que... Yo soy el tipo de persona que aunque yo sé que tengo razón, yo no voy a pelear con un necio. No va a perder el tiempo. Es que yo no voy a desperdiciar ni minutos de mi vida. Por ejemplo, un ejemplo cortito, simple y rápido. El 99% de personas que saben que... Sí, señores, yo recojo animales, yo tengo dos gatos. Entonces, que yo tenía gatos y que yo estaba embarazada, lo primero que me dijeron fue, vota a tus gatos. Y yo dije, ¿por qué yo voy a votar a mis gatos? Yo no voy a votar a nadie. Entonces, y aquí siguen los gatos, mi embarazo fue bien, yo no tuve nada. El bebé nació sumamente sano, todo bien, medio gritón, sí, pero sano. Yo estoy bien, no pasó nada. Entonces, pero hubieron sus 99% de personas que en sus teorías científicas del año de la pepita de oro vinieron a decirme que tenía que votar a los gatos. Entonces, yo no me iba a poner a espelear ni a especificarle a cada uno de ellos que no, que a mí no me va a pasar nada porque los gatos esto, porque están vacunados. ¿Ya para qué? Me desgasto por las puras. Ugi, vamos a leer un poquito de lo que la gente le respondió a la chica, que fue sarcástica y que a la gente le encantó. Ahora sí, es mi momento. A tu momento, di, 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 tu momento. Este es el momento de Ugi. Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. Bienvenidos a mi secuencia de Leyendo Comentarios. Acá dice. Ah, miren, pues uno en inglés. When you use Bolivian music in Machu Picchu and Bolivians start to say bullshit. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Ya, tradúcelo, por favor. No entiendo. Cuando usas música boliviana en Machu Picchu y los bolivianos empiezan a decir basura. Dice así. Todo por este video. Más chismosa la gente que viene del popular. Una indirecta muy directa. El que se pica pierde. Icónica. Se tenía que decir y se dijo la mejor respuesta. O sea, tampoco puedo ir a la playa. Qué pendejo porque boliviana tiene mar. Se pasó ahí Ugi. Se pasó eso. Ay, no. No, pero tampoco podemos porque las playas ella dice que son del Caribe. Eso ya ves. En un comentario ella misma lo dice. Eso fue porque ella estaba viendo caporales en Cusco. Y como ella estaba así, ya la gente se picó. Pues no parece que algún fan boliviano, gente que la sigue de Bolivia, ya pues le empezaron a acabar por eso. Señores, pero les voy a decir algo. De verdad, no se dejen llevar alguna vez porque un boliviano diga algo o porque un peruano diga algo. Porque yo he visto que hay muchas cosas donde Bolivia se está uniendo de nuevo con Perú. No se dejen llevar de la prensa amarillista porque eso trae problemas, señores. ¿Quién va a querer etiquetar y que enemigo de un país? Siempre lo mejor es estar unidos, señores. Así que no se lleven de eso. Lo que pasa es que nosotros con Bolivia compartimos un poco de cultura en el tema de caporales. Y eso porque, a ver, hay un tipo de música que se baila en Puno, en Puerto Maldonado. Y ellos son frontera con Bolivia. Entonces hay cosas que se parecen, pues, ¿no? Entonces, y obviamente otra vez, ¿no? O sea, por historia se sabe que Bolivia en algún momento perteneció a Perú y se llamaba el Alto Perú. Y luego pasó lo que pasó y ya. Pero entonces, en algún momento se ha compartido estas situaciones culturales. Claro. Entonces, ya, pues, a estas alturas del partido, venirse a arañar porque el caporal no decía. O porque es el mismo que usan allá y aquí también lo bailan cuando somos frontera y probablemente se pueda utilizar. Pero bueno, pues, hay personas que son así, pues. Ya. Sumamente nacionalistas. Les prometo, se los prometo que la Uguis, ella va a salir en los videos, si Dios lo permite. Porque hoy le dije, sal, Ugui. Y me dijo, no, que tique el otro. Pero ella va a salir, se los prometo. Oh, pero me acabo de mudar de regreso. No, pero tiene que salir, Ugui. Tiene que salir porque la gente quiere verte. Y quiere verte porque hablan demasiado, porque hay varias personas que hablan demasiado disparate. Yo bloqueé como a cuatro personas que estaban faltándote el respeto. Oh, señores, se pasaron ahí en una de, no sé quién fue la torrante que puso, no sé qué porquería en un video tuyo con Brianna, que es nuestra hija mayor. Y se pasaron de torrante. Hay gente que se pasa, Ugui. Hay gente que se pasa. Bueno, mi gente, deja tu like. Suscríbete. Esto es Xeneco Show. Chau.